Estas famosas gallinas, Patrick, fantástico. Uno de los productos más famosos de Barrancón son los huevos. Cuéntanos un poco del sistema que tienes, porque también pertenece a todo este enfoque que tienes holístico. Es un proyecto nuevo, es un proyecto de este año. Tenemos dos prototipos, uno con 25 gallinas, la otra con 50 gallinas. Son tractores móviles de gallinas. El interés de las gallinas es que se pueden mover todos los tres días. Y que las gallinas limpian el suelo de todos los insectos y todo. Y también abonaron los olivos. Es un proyecto muy interesante porque primero la presión de los animales en el suelo no es tan grande que los grandes animales. Y después que los huevos se venden muy bien. Fantástico. Dicen que tus huevos son especiales. Es que con un huevo es casi como si, lo que normalmente serían tres huevos. Necesitas tres huevos normales para tener el mismo sabor que uno solo tuyo. Es un problema grande de la agricultura. Es que las personas no saben que cuando tu tienes un producto que viene de una agricultura intensiva industrial. Los productos tienes residuos de pesticidas. Tienes solamente 50% del valor nutricional. Sin sabor. Es importante tener sabor, el valor nutricional y sin pesticidas. Patrick, tu proyecto de permacultura y de agricultura alternativa parte del corazón, parte del romanticismo. Pero yo creo que también lo permite y la tecnología facilita mucho. ¿Cuál es tu enfoque? Es muy importante usar toda la tecnología moderna, la microbiología, la energía solar. Aquí tenemos un sistema de energía circular, la recuperación del agua en la cisterna. Es muy importante. Antiguamente los árabes y había una economía del agua que era más grande que hoy. Entonces necesitamos. También la agricultura no es romántica. Al final del XVIII siglo la agricultura era un arte. Es importante que la agricultura respete los paisajes también. Es muy importante. Especialmente en Menorca. Pero en Menorca es el turismo que funciona en Menorca. La agricultura en Menorca es muy pequeña y muy difícil. Y la agricultura no es romántica. Es un trabajo muy difícil para las personas que trabajan. La idea de la agricultura regenerativa no es de labrar y de tener todo lo que viene del suelo. Y de construir un suelo. Capas de madera, capas de estiércol, capas de cartón. Usamos mucho de esto. Y los flambrices y la vida microbiológica en el suelo que es muy importante. Y de poterirte la evaporación. Que tiene su humildad en el suelo. Que el suelo es así de vivo. Sí, está perfectamente vivo. Que es vivo. Que es muy importante. Muy bien.